BIOGRAFÍA Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo Quito, 1747-1795 Fue un médico, abogado y escritor ecuatoriano, considerado uno de los exponentes máximos de la ilustración americana La vida de Eugenio Espejo estuvo signada por el mestizaje Nació en Quito, en 1747 Hijo de Luis Chusig, un indígena oriundo de Cajamarca Y de María Catalina Aldaz Una mujer mulata nacida de una esclava liberta que contaba con ascendientes vasco-navarros Su mismo nombre parece dilatar el tránsito de su identidad mestiza El apellido Espejo fue adoptado tardíamente por su padre Y el de Santa Cruz proviene de la devoción cristiana Hay quien afirma, como Leopoldo Benítez Vinuesa Que su verdadero apellido es un misterio De extracción humilde, el Espejo, infante y adolescente Se crió en el ambiente del Hospital de Misericordia de Quito Imperaba entonces una medicina Mezcla de empirismo y escalosticismo Y eran muchos los médicos improvisadores e incompetentes Para 1762 El mestizo quiteño se graduó de bachiller Y maestro de filosofía en el Colegio Jesuita de San Gregorio Su autobiografía recoge una confesión de esta época Que marca el signo de su vida futura Él dijo, deseo ardiamente ser conocido por bello espíritu En 1767 se recibió como doctor en medicina En Universidad de Santo Tomás Y en 1770 obtuvo un título en Derecho Civil y Canónico Este último periodo de estudios fue decisivo En él se añejó lo mejor de su espíritu sarcástico, vibrante y virulento La formación de Espejo transcurrió entre la influencia del probabilismo jesuítico De los libros hipocráticos y del jansenismo Fue lector asiduo, las provinciales, de Blaise Pascal Del teatro crítico universal, de Fray Benito Jerónimo Feijo De la lógica moderna y los libros hipocráticos de Andrés Piquer Y del método de estudiar del célebre Luis Antonio Verney Más conocido como el bardañño En 1772 Espejo empezó a ejercer la medicina en Quito E inició su sátira y crítica a los responsables de los males imperantes en la ciudad Años más tarde, en 1785 El cabildo de Quito le solicitó la redacción de un método para prevenir las viruelas En el informe que realizó al respecto Atribuyó el problema a causas sociales y culturales Afirmó que los responsables de las epidemias contagiosas Era la ignorancia en cuestiones de higiene Las deficientes condiciones sanitarias de la ciudad Y hasta la mala formación médica de los propios sacerdotes Que sin criterio dirigían el hospital de Quito Las críticas de Espejo no se detuvieron ante la violenta reacción de sus acusados Detenido bajo el cargo de ser autor de El retrato de Galilia Un manuscrito sangriento y sedicioso Espejo fue encarcelado por primera vez en 1787 Pero los cargos resultaron carentes de pruebas Y poco tiempo después quedó libre A partir de aquí el viaje que por intimidación de sus enemigos realizó a Bogotá Logró al contrario de lo que se pretendía Ampliar su audiencia y favorecer nuevos proyectos Allí hizo amistad con Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea Jóvenes intelectuales colombianos Y trabó contacto a sí mismo con Juan Pío Montúfal Bajo el amparo de este último Espejo proyectó la conformación de una sociedad patriótica Cuyo fin sería promover el mejoramiento de Quito La Real Audiencia de Quito fue establecida como parte del Estado Español por Felipe II de España El 29 de agosto de 1563 Era una corte de la corona española con jurisdicción sobre determinados territorios del reinato del Perú Que comprende el actual territorio de Ecuador Así como partes de Perú, Colombia y Brasil La Real Audiencia fue creada para fortalecer el control administrativo sobre sus territorios Y para regular las relaciones entre los blancos y los nativos Su capital era la ciudad de Quito Ya en el siglo XVIII La Real Audiencia de Quito empezó a tener problemas económicos La carencia de camino limitaba la comunicación entre pueblos y ciudades Los obrajes, un tipo de fábrica textil Habían provisto trabajos Pero ahora se encontraban en decadencia Fundamentalmente debido al empleo de medidas enérgicas Frente al contrabando de telas europeas Y una serie de desastres naturales Los obrajes fueron sustituidos por las haciendas Y los grupos dominantes locales continuaron explotando a la población indígena En la Real Audiencia La calidad de educación se deterioró Tras la expulsión del orden jesuita Pocas personas instruidas vivían en Quito Como para llenar el vacío que dejaron La mayoría de la población Ni leían ni escribía bien Por otro lado, los pocos que pueden acceder a estudios universitarios Recibieron una educación marcadamente teórica Y basada en la memorización como la principal técnica de aprendizaje El escolasticismo y en decadencia en esa época Aún era enseñado Y los estudiantes pasaban la mayor parte de su tiempo En discusiones metafísicas Como resultado, los intelectuales quiteños Que en su mayoría eran clérigos Se expresaban con afectación Y no tenían ni ideas nuevas Adicionalmente, en 1793 Solo había dos médicos disponibles en Quito Uno de los cuales era precisamente Espejo La mayoría de las personas que enfermaban Eran atendidas por curanderos La discriminación étnica era generalizada Y la mayoría de personas consideraba Que la sociedad se dividía en estamentos Diferenciados entre sí por origen racial Debido a esto, la dignidad y honor de las personas Podían ser vulnerados por precios raciales Asimismo, un relajamiento de las costumbres sociales Se producía en todos los niveles sociales Las relaciones extramaritales Y los hijos ilegítimos eran comunes Debido a que la pobreza iba en aumento Especialmente entre las personas más humildes Muchas mujeres se veían obligadas A encontrar rápidamente alojamiento en conventos Y asimismo, los hombres se ordenaban como sacerdotes No por vocación Sino porque así resolvían sus problemas económicos Y mejoraban su estatus social Eso explica la abundancia de clérigos En una ciudad tan pequeña como Quito en esa época El pensamiento de Eugenio Espejo En el ámbito educativo Con sus primeras tres obras Espejo buscaba mejorar el pensamiento intelectual de Quito Su primera obra titulada El nuevo Luciano de Quito Ridiculizaba el sistema educativo anticuado Preservado por el clero Espejo señalaba que las personas de Quito Estaban acostumbradas a la adulación Y admiraban a cualquier sacerdote Que pudiera citar la Biblia De forma pomposa e insustancial Su segunda obra Marco Porcio Catón Expuso la ignorancia de los subintelectuales de Quito Y en su tercera obra La ciencia blancardina Obra en la que Espejo aseguraba ser el autor De las dos anteriores Criticaba los resultados del sistema educativo del clero Ignorancia y afectación Los tres libros fueron polémicos en su tiempo En el ámbito teológico En 1780 En su primera disertación ceñida A asuntos religiosos Espejo escribió una carta teológica Llamada Carta al Padre de la Graña sobre Indulgencias En la que examinaba las indulgencias de la Iglesia Católica Mostrando su profundo conocimiento Sobre teología y dogma Analizó los orígenes históricos de las indulgencias Y su desarrollo Citando decretos y bulas Relativas al uso abusivo de las mismas En esta obra Espejo fervientemente Defendía la autoridad del Papa El 19 de julio de 1792 Espejo escribió otra carta Llamada Segunda Carta Teológica Sobre la Inmaculada Concepción de María Ante la petición del inspector del Santo Oficio Como su nombre lo indica Esta carta trataba sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María Una vez más Su autor mostró una erudición sobre la materia Y su conocimiento sobre el estado de la cuestión en el siglo XVIII Asimismo Espejo escribió una serie de sermones Notorios por su zumbicidad El clérigo e historiador ecuatoriano Federico González Suárez Consideraba que estos sermones eran dignos de estudio A pesar de observar en ellos Una falta de espíritu evangélico En definitiva se puede concluir que Espejo era un hombre profundamente religioso En el ámbito económico A partir de 1785 Espejo se interesa en el bienestar de su comunidad Y en la prosperidad de la ciudad de Quito Sus obras entre ese año y 1782 Claramente notaban la influencia de filósofos de la ilustración Cuyas ideas adaptó a las condiciones locales A medida que muchos pensadores comprendían el poder de la economía como una fuerza social Espejo influido por Feiyu y Adam Smith, entre otros Mostró su deseo por reformas comerciales y agrícolas En particular aquellas reformas relacionadas con la conservación y el uso adecuado de la tierra Para proveer estas ideas fundó la Escuela de la Concordia Legado Espejo es considerado el precursor del movimiento independista de Quito Murió en 1795 Pero sus ideas tuvieron una poderosa influencia entre sus amigos más cercanos Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales y Juan de Salinas Ellos, junto a Manuel Rodríguez Quiroga Iniciaron el movimiento que culminó con la declaración de la independencia El 10 de agosto de 1809 Publicó el primer periódico de Quito Razón por la que es considerado el fundador del periodismo ecuatoriano También es considerado el primer crítico literario del Ecuador Según el académico español Marcelino Menéndez y Pelayo El Nuevo Luciano es la obra de la crítica literaria más antigua de América del Sur Su influencia en el pensamiento ecuatoriano Puede verse además en otros ámbitos En la educación, por cuanto promovió nuevas ideas pedagógicas Como la formación de buenos ciudadanos en lugar de la simple impartición de conocimiento Y, naturalmente, en las ciencias Pues fue, junto a Pedro Vicente Amaldonado Uno de los dos científicos más importantes del Ecuador colonial Dedicó su vida a analizar la realidad social del Quito colonial La pobreza y la falta de educación de sus habitantes Y denunció estas limitaciones Incluyendo la corrupción de las autoridades coloniales Obras más destacadas Están Los sermones para la profesión de dos religiosas Sermón sobre los dolores de la Virgen Nuevo Luciano de Quito La ciencia y la encardina El retrato de Golila Defensa de los curas de Rivamba Carta a Rivamba Y las representaciones del presidente Villalengu La ciencia y la encardina Y las representaciones del presidente Villalengu El retrato de la Virgen Y las representaciones del presidente Villalengu Y las representaciones del presidente Villalengu